en este proyecto y nada, agradecer a Mónica porque la verdad que ha sido un acercamiento grande con la fundación, a veces explicar temas digitales y ha habido siempre una amplitud enorme para con todos nosotros y nosotras. Bueno, para este último panel tenemos a las autoridades de la región. Nosotros el día de ayer varios hemos estado trabajando en una mesa de trabajo, intercambiando opiniones, perspectivas y experiencias. Me quedo con algo que dijo Agustín en el panel anterior, que nos pasó creo que a todos los argentinos, que veníamos a describir una situación del horror nuestra pensando que era regional y descubrimos que no, que muchos otros países de la región están mucho más avanzados en esto, con una política mucho más sólida y con mucho menos problemáticas, si se quiere, para avanzar en estas discusiones. Entonces, desde las organizaciones civiles siempre creímos que era necesario hacer esto en base a una vieja tradición que hay en la región, que es charlar las problemáticas que tenemos en común. De hecho, acá se conversaba recién del proyecto de ley, que hay de ley de datos personales, que está entrando al Poder Legislativo en breve. Y en varias mesas de intercambio decíamos, che, esta ley es una mejora, pero se le siente mucho todavía que tiene mucho control C, control B corta, hecho quizás de una manera rauda o cierta traducción. De hecho, en muchas mesas de intercambio, quienes somos docentes de esta casa de estudio, decíamos, bueno, pareciera no respetar la tradición jurídica argentina, inclusive por sus formas de reacción. Tal vez esto puede sonar como, che, te estás metiendo en letra fina, pero esa letra fina muchas veces genera bastantes quilombos después en la aplicación. Lo digo esto desde la experiencia de la práctica legal. Entonces, como respuesta a esto, en un espacio o en una temática en la cual el estado de orfandad parece absoluto, donde muchas de las personas que estamos acá, de Argentina, tenemos contacto y conocimiento con la gente que fue procesada en los casos de reportes, donde conocemos el drama que implicó para estas personas el procesamiento, el secuestro de equipos, la situación familiar, dar cuenta. Esto es algo que lo quiero marcar mucho de la investigación y las reuniones que tuvimos con investigadores de seguridad informática en Argentina, que quizás los que vivimos hace años en estos lugares llenos de columnas, sea tribunales o esta facultad, y estamos inmersos en esto, tenemos un roce con ciertas situaciones y que nuestra familia sabe que vivimos de esa situación. Entonces, no sé, es distinto el encario. A mí algo que me ha quedado muy guardado de la gente que hizo reportes de vulnerabilidades fue el tremendo drama familiar. El tremendo drama familiar de las madres, los padres, como yo siempre sospeché que andabas en algo y el tipo no había hecho nada, pero claro, el pibe sabe de seguridad informática. Entonces, se genera un poco esa retórica, esa imagen del judi negro de mi hijo. Y lo digo en serio, es un problema los efectos en los grupos familiares que genera esto, porque sobre todo, y no me quiero extender más en esto, hay una particularidad que tiene el sector de InfoSec cuando nos acercamos, que es realmente mágica, es profundamente futbolera, lo voy a decir así, en el sentido de que quienes la rompen, quienes descoyan, muchas veces son pibitos de 20 y pico de años, que vienen con un pensamiento lateral distinto. De hecho, es muy parecido al fútbol o al boxeo, quienes nos gusta el deporte. Y en ese sentido, cuando uno piensa que hay pibes con una capacidad terrible, porque es increíble, acá en Argentina no sabemos cómo pasó esto, porque no hay una política pública sólida, la cuestión familiar es bastante importante en pibes de sub-30. Se vuelve un tema sustancial, la afectación que generan los procesamientos. Yo sin más, le quería pedir a los invitados en primer término que se presenten, voy a en esto imitar el modelo de Agustín Frisera, me pareció muy pertinente. Y los quería invitar a, en primer término, reflexionar sobre qué les ha parecido esta experiencia, si tiene sentido esto de los encuentros regionales. Ayer fue un día súper enriquecedor. ¿Cuál es el saldo que ustedes se llevan de esto? Y después, sobre todo, preguntar nuevamente por las experiencias de cada uno de los países, porque hemos descubierto en el día de ayer en la mesa de trabajo que hay un grado de asimetría en materia de políticas públicas, en esta materia, en nuestra propia región, no estoy hablando de Estonia, que es realmente alarmante y nos hace falta esto. Muchos de los que tenemos contacto habitualmente, sea con gente del sector público, judicial o de poder legislativo, aprovecho que hay gente acá del Senado, cuando uno plantea problemáticas informáticas, te dicen, no, bueno, pero eso es Alemania, Alemania, eso es, veo que acá la gente de poder legislativo pone como cara sintiendo, digamos. Y muchas veces, cuando uno va con un planteo diciendo, no, pará, te estoy hablando de la situación de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, quienes hemos estado en esas mesas de discusiones, hay como una reacción distinta, cuando uno busca soluciones en la propia región. Entonces, sin más, yo quería invitar a las autoridades, en primer término, a presentarse, que arranquemos por vos, Fran, si tenés el micrófono, bueno, así vamos en este orden. Y un poco a reflexionar sobre lo que han sido estas jornadas, desde ayer, discutiendo estas cuestiones, y a contarnos un poco sobre lo que está pasando allá, después. Bueno, gracias, muy buenos días. Agradecer la invitación de las organizaciones que han hecho posible este encuentro regional, ODIA, Democracia y Red, Fundación Vía Libre, Indela, y, bueno, mi nombre es Franz Rojas, soy el responsable del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, que sería la institución pública encargada de ver el tema de ciberseguridad a nivel sector público, depende del Ministerio de la Presidencia, y es la Agencia de Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, como tal, la cual está establecida también por Decreto Supremo, y, bueno, vemos el tema de incidentes, vulnerabilidades, básicamente somos un CECIR, como se conoce en el ámbito de seguridad, y, bueno, respondemos al tema de los incidentes, trabajamos en temas de vulnerabilidades, y, bueno, me parece muy buena la iniciativa de que se promuevan este tipo de encuentros, porque es importante mirar hacia afuera de cómo están trabajando los otros países en temas de ciberseguridad, cuál es el avance que han tenido. Ayer en la mesa que teníamos por la tarde fue muy productivo, porque pudimos, cada quien ha mostrado su problemática también, o sea, no todo está bien en la región, como se dice en temas de ciberseguridad, hay debilidades que hay que cubrirlas, tanto con el tema técnico, ayer hemos hablado, por ejemplo, que hay bastante talento humano en el tema de ciberseguridad, particularmente aquí en Argentina, cuando nosotros hacemos algún evento allá en Bolivia de ciberseguridad, de seguridad, bueno, siempre está la comunidad de Argentina, digamos, los profesionales, algunos destacados, por ejemplo, Seguinfo, ahí es un canal muy conocido que allá también lo siguen bastante, digamos, el tema de las publicaciones, los eventos que se realizan, ¿no? Entonces, tienen talento humano, eso es un pro, digamos, en el tema de la sociedad, porque efectivamente habría que explotar más ese talento humano para el beneficio, sobre todo colectivo, de construir seguridad entre todos, porque no es solamente el actor principal, por ejemplo, el Estado, sino también es parte de la sociedad civil, y obviamente ese tipo de acciones, ese tipo de iniciativas van a fortalecer también un bien común, ¿no? El tema de la ciberseguridad, el tema de la protección de datos personales, que es muy importante protegerla, ¿no? Porque hay brechas de datos, filtración de información, la doble extorsión que sucede, por ejemplo, con los ataques que se van produciendo a los sistemas, ¿verdad? Entonces, es importante ese tipo de encuentros, porque obviamente decía que es mirar hacia afuera de cómo están trabajando en nuestra región, efectivamente hay iniciativas, por ejemplo, a través de la Organización de Estados Americanos, hay una que es CELTA Américas, del cual también somos parte, digamos, como institución, y efectivamente brindan este tipo de capacitaciones, el tema de asesoramiento, de asistencia técnica, obviamente que sin la posibilidad de ese tipo de marcos, de apoyo y cooperación, no sería, por ejemplo, viable a muchas de las iniciativas que se realizan en la región. Y como mencionaba, este tipo de encuentros sirve mucho, vemos, por ejemplo, cómo ha avanzado y cómo está avanzando Chile en temas de ciberseguridad, sobre todo en el marco regulatorio, normativo, que eso muchas veces cuando decimos está escrito en papel, pero si le damos fuerza, si le damos una revisión, si se pone en la actualización, si se identifican a los actores principales, digamos, de que eso funcione, obviamente va a funcionar y no se va a quedar, digamos, en papel escrito. Hablábamos de lo técnico, de lo normativo, cómo ambos se complementan, digamos, para el tema de mejorar la ciberseguridad entre todos. Y bueno, más adelante me tocará presentar el tema de la experiencia de Bolivia, tengo una presentación, y bueno, ahí voy a exponer un poco más, digamos, sobre lo que estamos haciendo allá en Bolivia en temas de ciberseguridad. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Ratti, yo soy de Paraguay, estoy en el Ministerio de Tecnologías, y estoy a cargo del área de ciberseguridad y protección de la información, que es una especie de autoridad en ciberseguridad en Paraguay. De mi manera depende también el CERPI, que es el CECIR Nacional, que eso existe desde el 2012, 2013. De hecho, desde ese tiempo estoy en esa organización, hoy al frente, donde trabajamos desde, obviamente, reporte de incidentes, que es el servicio madre y el que alimenta toda la rueda. Obviamente también reporte de vulnerabilidad, que bueno, después vamos a contar un poquito cómo lo lidiamos. Entre otros servicios, justamente ayer nos comentaban, o sea, lo que nos sorprendía, muchas veces se piensa que, al ser una institución de gobierno, solamente trabajamos con organizaciones gubernamentales, y no, en realidad nuestro pool de clientes, realmente es cualquier organización paraguaya, cualquier persona paraguaya, y lo aprovechamos justamente en favor nuestro. Y bueno, también obviamente lo que son las estrategias y políticas nacionales de ciberseguridad, también parten de nuestro ente. A nosotros siempre nos es muy interesante participar de este tipo de espacios, también para aprender tanto de las experiencias positivas, como también de las negativas. O sea, también es interesante ver, a lo mejor cosas que hoy por hoy no son un problema en Paraguay, pero el día de mañana sí pudieran ser. Entonces también nos interesa a veces escuchar las experiencias negativas, más allá de no solamente hacer catarsis, sino también saber aprenderlas. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias a las organizaciones que llevaron adelante este evento, la verdad lo celebro para el intercambio de experiencias acá con colegas de la región. Mi nombre es Gustavo Zahín, hasta hace unas semanas director nacional de ciberseguridad, creo que soy el único exfuncionario acá en la mesa, suelen pasar estas cosas. Bueno, la Dirección Nacional de Ciberseguridad es un organismo que depende de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Innovación Pública y de Jefatura de Gabinete. Digo esto porque, primero, no es una agencia, como la mayoría de los países que trabajan medianamente en forma seria este tema, no tiene el nivel de ejecutividad. Digo, siendo exfuncionario no se permite tener otro tipo de discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bueno. Vamos. Para lo cual, como dijo un político argentino, la única verdad es la realidad. Llegamos a una dirección con 12 personas, sin presupuesto, café, té, lo pago yo, lo pagaba, digamos. Y tiene tres funciones básicas, tres responsabilidades primarias. Una, lo que es elevar los estándares de seguridad de información de todo el sector público nacional, todos los organismos del sector público nacional. La gestión de incidentes de seguridad informática, sabemos que se diferencia en lo que es un ciberdelito, puede constituirlo o no, pero es distinto, es diferente. Y la protección de infraestructuras críticas de información a nivel nacional. Yo después, no quiero contar todo, pero creo que después en la mesa, ahora estamos más en la etapa de presentación. Y bueno, llegamos en febrero de 2020. La gestión duró dos años y medio, breve pero intenso, porque apenas llegamos, nos sentamos, cayó la pandemia, ¿no? Y había que empezar de cero en muchas cosas. Así que no me voy a extender demasiado para que se preste el colega y después iremos charlando en el transcurso de la jornada. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Álvarez, sigo siendo funcionario público. Soy el coordinador nacional de ciberseguridad, asumí hace menos de un mes, o sea, un poco más de un mes. Y en el caso de Chile, nosotros estamos en un proceso de construcción de institucionalidad. Se diferenciaron las áreas políticas de las áreas de gestión de incidentes. Yo trabajo para el Ministerio del Interior y desde ahí estoy a cargo de la coordinación política en materia de ciberseguridad, lo que significa que te llevo la relación con el Congreso, con el Ejecutivo y la coordinación interministerial. Presido el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que ayer les comentaba en el foro, fue la instancia que diseñamos en el año 2015, cuando asumió la Presidenta Bachelet en el segundo mandato. Eso que ya tenemos como reinados. En el cual, luego un diagnóstico jurídico, ante la pregunta, ¿quién es el responsable legal en materia de ciberseguridad en el Estado chileno? La respuesta fue un poco disímil. Primero, muchos. Y cuando tienes a muchos responsables de algo, nadie es responsable. Y segundo, si uno iba como a la regulación de derecho público al core de las leyes orgánicas institucionales, claro, esto evidentemente era un tema de competencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, compartida con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la dicotomía de seguridad interior-seguridad interior. Pero como ustedes saben, es una dicotomía que en sí da un poco lo mismo, o es relevante para después, no para la gestión misma. Así que al final, la Presidenta Bachelet en su momento decidió crear un comité interministerial de coordinación política. Y ese comité tiene básicamente tres misiones. La primera fue asesorar al Presidente de la República, es una comisión asesora presidencial. Y segundo, proponer la Política Nacional de Ciberseguridad, que ya se hizo. Nosotros tenemos una Política Nacional de Ciberseguridad vigente desde el año 2017, su mandato termina en el año 2022, y mi responsabilidad hoy día como Coordinador Nacional de Ciberseguridad es evaluar la implementación de la política, que es un proceso que ya comenzamos, y el inicio del proceso de planificación primaria, me encanta esa gran terminología, de la capacidad estratégica del Estado de ciberseguridad para el periodo 2023-2028. ¿Y por qué lo digo así? Porque afortunadamente hay una cuestión que no pasa mucho en Chile, y esto es algo que conversamos en su momento, tampoco pasa mucho en la región. En materia de ciberseguridad nosotros logramos transformar el instrumento de planificación primaria, la política del año 2017, en un instrumento de política de Estado. Cuando el Presidente lo aprobó la Presidenta Bachelet en el año 2017, el Presidente Piñera II lo ratificó, pero se continuó implementando, y el programa del Presidente Boric es la implementación robusta de la política. Por lo tanto, logramos que este fuera un proceso transversal. Y una de las cuestiones que conversábamos también ayer, y que es mi mensaje principal para el proceso de discusión política en materia de ciberseguridad, es que este tiene que ser un diálogo multinevel, multipartidario, múltiples partes interesadas, donde lo técnico, lo político, lo regulatorio, lo académico, confluya, y donde hay que buscar objetivos comunes. Si ustedes me preguntan el éxito de la estrategia chilena, éxito teórico, estamos en un proceso, fue porque el documento, Política Nacional de Ciberseguridad, es un documento que tiene muchas padres y madres. Entonces la gente lo siente como propio, y la gente lo defiende como propio. Y eso yo creo que ha sido fundamental para esta continuidad. Y lo que nos toca ahora es, pero eso lo podemos hablar más adelante, es consolidar el diagnóstico y la propuesta que hizo la Política Nacional de Ciberseguridad en una ley marco de ciberseguridad que es lo que estamos discutiendo hoy en el Congreso y podemos hablarlo en la siguiente ronda. Yo quisiera arrancar por el final, porque creo que en la mesa que tuvimos ayer con distintos actores, había gente de sindicatos vinculados al sector informático, distintas organizaciones civiles y demás. Hay un tema que siempre surge en este tipo de mesas, con este tipo de temáticas, que a mi gusto es una falsa dicotomía, una falsa tensión entre lo técnico y lo político. En qué nivel se tiene que dar la discusión o de qué forma llevarla. Y a mi me parece muy interesante, Daniel, lo que vos contabas de la experiencia chilena. Porque también recuerdo que, Gabriel, a vos contabas que cuando vos estás en el cargo hace mucho tiempo, cada vez que venís a Argentina, cambiaron la persona, cambió la dirección, cambió el ministerio del que depende, con quién se tiene que juntar. Gabriel nos relataba en confianza, decía, en un momento llegué a confundirme al punto de decir, ya no lo intento, digamos, saber dónde va a estar ciberseguridad en el Estado argentino. Entonces, viendo esta cuestión, me parece que tiene valor decir que estamos discutiendo esto en la Facultad de Derecho. Porque esto es claramente derecho administrativo, le llamamos a lo que es el organismo del Estado y demás. Mi pregunta sería, Daniel, la pregunta es, antes de, en la experiencia chilena, antes de llegar a este documento que fue primigenio, ¿no? Vos marcabas el documento nacional de políticas públicas en materia de ciberseguridad y que decías muchos padres, muchas madres. ¿Cuál fue el espacio, el caldo de cultivo para eso? Es decir, ¿hubo una política pública de designar previamente a eso una autoridad, una persona que fuera el responsable de convocar a los multi-stakeholders y demás? ¿Quién encabezó ese proyecto de buscar padres y madres? Bueno, estamos hablando del 2015. Y el 2015 en América Latina, yo sé que esto genera las que mueren mucha gente, solo hablábamos de infosecurity, no hablábamos de planificación política, solo hablábamos de seguridad informática. Y este era un problema técnico. Afortunadamente superamos ese Estado. No es que lo técnico no importe, lo que pasa es que lo técnico surge en un carril, pero tú tenés que meterle política a esto si quieres que se transforme en una preocupación de un Estado. Y en esa transición, lo que nos pasó en el 2015 es que en realidad no había mucha masa crítica. Todos éramos púbres. Por lo tanto, la posibilidad de ser madre y padre no era muy real. Por lo tanto, lo que se hizo fue un proceso paralelo, en el cual la decisión de crear el comité fue también, piensen que si le dábamos esta asignación al Ministerio del Interior únicamente, como el primero de la familia, como el primer ministro, como el rol que suelen cumplir en gobiernos como los nuestros, son ministros que se van a hacer cargo de seguridad pública, crimen organizado, terrorismo, conflictos políticos. Meterle ciber ahí era destinarlo al fracaso. Y en defensa, para países que venimos de dictadura, meter un tema de ciberseguridad en el sector de la defensa, era incorporar un factor que probablemente iba a provocar más costos que beneficios. Cuando se crea este comité interministerial, se crea lo que se llama la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial, que si bien formalmente se radicó en defensa, yo trabajaba para defensa en ese tiempo, liderando este proceso, lo que sucedió es que hicimos que el proceso participativo fuera simbólicamente en el edificio que está al lado de la moneda, que es un edificio civil. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros hicimos audiencias públicas. Al principio no sabíamos muy bien a qué le invitar. Estamos hablando de 2015 de nuevo. Yo les hablaba de ciberseguridad y me mandaban a hablar con el chico de soporte del ministerio. A mí me tocó la responsabilidad de ir a hablar ministro por ministro, de explicarle, esto es política, necesito alguien que sepa del regulatorio, que ojalá sepa de tecnología, que vaya acompañado con un personal de perfil técnico, por supuesto, pero es política. Y ahí tuvimos suerte, en el fondo, porque abrimos este canal de participación pública mediante audiencias públicas, todos los jueves, de 3 a 6 de la tarde, que fueron eternos. Imagínense transcribir esas sesiones. Pero también nosotros utilizamos una metodología que les entregamos un documento de provocación y lo que esperábamos eran comentarios de ese documento. Por lo tanto, después el proceso de consolidar, si bien fue un poco gótico, se lo resultó y un resultado no esperado de ese proceso es que se creó una pequeña comunidad. Y cuando terminamos esa parte del proceso e iniciamos el proceso de consulta pública, que por ley en Chile es obligatorio, nosotros nos sorprendíamos. Yo esperaba cinco comentarios. Además, la consulta pública por un tema de timing que yo programaba en febrero. En Chile en febrero no está cerrado. Aparentamos que trabajábamos, aparentamos que alguien quedó en la oficina, pero en realidad, si no lo viste en enero, hay que conversarlo en marzo. Pero por timing y programación quedó programada la consulta pública en enero y nosotros dijimos, con suerte cinco comentarios van a llegar. Nos llegaron 500. Durante muy poco tiempo pasó que se creó esta comunidad y tuvimos mucha recepción, pero fue un espacio creado ad hoc. De hecho, hasta el día de hoy nosotros no tenemos institucionalidad de ciberseguridad. Recién el proyecto de ley. Nuestro fracaso, como gobierno de la presidenta Bachelet, es que nosotros alcanzamos a tener un año para hacer el diseño de la institucionalidad. No lo logramos. No logramos acuerdo político. El acuerdo político llegó hasta la política. Después, más allá. Porque esto implicaba a Lucas, implicaba generar una institucionalidad que había que decidir de quién dependía. Y en ese tiempo, la discusión entre Interior y Defensa todavía era una discusión fuerte. Y hasta el día de hoy, si yo converso con exministros o con autoridades de la época, todavía te dicen, ya, pero ¿dónde está esto? ¿Esto es seguridad interior o seguridad exterior? Y mi respuesta es como, da lo mismo. No importa. Si yo para hacer gestión de un incidente tengo que tomar como antecedente para definir quién se hace cargo, si es que viene de adentro o viene de afuera, bueno, el incidente ocurrió, desaparecieron mis bases de datos, cayeron mis sistemas. No es un valor relevante. En cambio, hoy día esa conversación está mucho más clara. Hoy día hay decisión política, transversal, de que se necesita una agencia nacional de seguridad. El presidente Piñera presentó un proyecto al final de su gobierno, también tuvo el mismo problema que nosotros, de que le costó mucho en la interna resolver la tensión de quién se hace cargo. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse de manera transparente, totalmente transparente. Y presentó un proyecto que define la creación de una agencia civil con un cierto nivel de autonomía política y técnica. Se relaciona con el presidente a través del Ministerio del Interior, pero en realidad sigue subsistiendo el Comité Interministerial para el solo efecto de aprobar, por ejemplo, los planes de infraestructura crítica de la información, que como afectan a muchos sectores, no puede ser una decisión unilateral de un jefe de servicio. Hay que meter un componente político ahí. Y lo que esperamos ahora es que el proceso de discusión legislativa sea un proceso donde avancemos nuevamente con los consensos políticos que hemos sido capaces de crear. Si tú me preguntas en el panorama legislativo chileno la posibilidad de que el proyecto de ley del marco de ciberseguridad, con las adecuaciones que como gobierno le vamos a incorporar ahora, salga, es alta. Pues hay consenso político. Y ese consenso político es transversal. Nosotros tenemos un régimen de idea de tres, cuatro grandes partidos. Y hay que aprovechar esas circunstancias. Yo creo que estamos en una buena posición para tratar de sacar esa iniciativa y ahí contaríamos con institucionalidad. Yo agrego algo que manifestaste ayer que me quedó guardado en la mente. Relatabas que en este proceso de que no sabías si era defensa, interior, ustedes salían a buscar gente de que era fondear esto y que vos relatabas charlas con gente del ejército o el alto mando, digamos. No me acuerdo el nombre. Y contabas una... Me quedó para toda la vida, creo que decías. Yo les voy a explicar. Estos son dos tanques Leopard. Lo que estoy pidiendo de presupuesto. Porque había un relato que hacía Daniel que era súper interesante que es cómo comunicar la relevancia de esto a gente absolutamente ajena a la cuestión informática pero que también le cuesta ver la materialidad de cuánto es un costo y demás. Entonces, hay una gran experiencia en lo que ha pasado en Chile no solamente desde lo político y los concesos sino también desde lo comunicacional, me parece, en materia política. Poder comunicarse con las autoridades y poner esto en valor. Mira, hay un ejercicio interesante que es que no podemos seguir hablando de ciber con tecnicismo porque provoca un rechazo automático. O sea, yo hoy día no debería estar aquí. Nosotros el lunes sufrimos la mayor brecha de seguridad en la defensa nacional. Tuvimos un hackeo masivo. Perdimos 200, ya no sé, 380 gigabytes de correo electrónico con información secreta, confidencial. Yo debería estar en Santiago. Hay comité de crisis en Santiago hoy día por esto. Y yo estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Es un día súper agradable estar acá. Pero cuando yo hablo de lo técnico, cuando yo salgo jerga técnica, pierdo la autoridad. Y esto ha pasado siempre. Yo soy profesor de Derecho. Soy profesor de la Chile. en Derecho. Y rápidamente aprendí que la jerga técnica ahuyenta más que convoca. Por lo tanto, esto hay que transformarlo en problemas o asuntos que las autoridades puedan comprender. En un sentido didáctico. Yo ayer les hablaba de la función didáctica del Derecho. La olvidamos a veces. Cuando yo le tengo que explicar a una autoridad política que una afectación, una brecha de seguridad que implique, por ejemplo, una extracción de datos personales de salud, no tengo que explicarle que la ficha clínica es un dato personal. No, tengo que decirle que hay afectación de derechos de las personas. Desde la filtración hay responsabilidad estatal. Desde la filtración hay exposición de vía de información que puede afectar, dañar o limitar el ejercicio de derechos. Y eso se entiende. Cuando tengo una extracción de datos del sector militar tengo que explicar que la pérdida de información por un hackeo me significa que mi plan de adquisición de material bélico va a estar expuesto. Y eso es un problema estratégico. Tengo que hablar un lenguaje común. Y cuando ya llegamos a las lucas que siempre es el problema práctico ya pongámosle presupuesto a esto, el comentario que hacía ayer era que bueno, esto cuesta un leopar, cuesta un sistema de misiles de un F-18, cuesta la puntita de una fragata. No sé cómo se llama. Yo les decía barco y me alojaba mucho con eso. porque tampoco hablamos de esto, esto tampoco requiere gran inversión. Si uno lo compara con defensa, ¿cuál es el presupuesto argentino en defensa? Es una jurisdicción del presupuesto que está en crisis hace muchos años. La tijera entra, ahí es un lugar que nadie se queja. Pero incluso, si yo tomara, yo les puedo tirar sin saber el número, les digo con el 0,5% del presupuesto de defensa pueden quedar con las mejores capacidades en civil. Porque comparativamente hablando, el costo de la defensa cinética no se compara con el costo de la defensa civil. No hay punto de comparación. Por eso comunicacionalmente hay que traducir esto al lenguaje que puedan comprender autoridades políticas que tienen múltiples responsabilidades y que la jerga técnica los bloquea. Que es súper humano. Si uno no entiende de algo, toma distancia. Pasa bastante en el derecho también eso, en la práctica de litigio. Gustavo, te quería preguntar a vos, no sé, vos acabas de dejar el cargo, así te presentaste, pero venís de una gestión histórica, lo que dijiste vos para mí es, te hiciste cargo de una dirección de ciberseguridad en un proceso de digitalización forzado en medio de una pandemia, que eso va a quedar en la historia nacional para mí. Pero mi pregunta es, habiendo estado adentro de este monstruo administrativo que es el Estado argentino, con su caos, con su superposición de competencias, con los típicos problemas que tenemos en Argentina cada vez que asume un gobierno, cuento esto para quienes no vienen del derecho, cada gobierno saca una ley de ministerios propias, cada gobierno que llega replantea el organismo administrativo con las misiones y funciones específicas y demás. Habiendo vivido eso, todo lo que es su proposición de competencias, viendo esto de la experiencia de Chile, ¿cuál es tu análisis de la situación actual respecto a cómo están hechos los diseños institucionales en esto? Y después, ¿cuál es tu análisis respecto a cuáles son las prácticas técnicas que tenemos hoy en día? Yo creo que hubo, y voy a decirlo porque era yo el director, avances, sinceramente, yo plantee todo el paraguas en el contexto, como decía antes, la única verdad de la realidad, nosotros empezamos y la pandemia. No hay más que el porvierno venga, es mi abuela y la pandemia ha puesto la ciberseguridad en otro nivel. Hace poquito en el panel anterior hablaban de filtraciones de datos, yo era miembro de un ministerio hace muchos años, otro ministerio que fue víctima de un ransomware en el año 2018, se hubiera comprometido a muchísima información y ni siquiera se hizo público. De hecho, también hay una mayor responsabilidad, no solo de los medios de comunicación, sino de la propia sociedad del valor a la protección de los datos personales. Hoy puede ser tapa de un diario. Y eso tiene un costo político y al tener un costo político las autoridades políticas les prestan más atención. Y eso es una ventaja. Y la pandemia ha puesto sobre el tapete la necesidad de políticas de ciberseguridad. Pero igual vamos a hacer una diferencia entre lo que es seguridad informática o seguridad de información, ciberseguridad, que se hace un concepto más amplio, incluye diaritos, protección de datos personales, o sea, me parece que, pese a que debería haber una agencia nacional de ciberseguridad, están bien claros los roles de todos los organismos. En Argentina hay un comité nacional de ciberseguridad, que es un comité asesor que lo integran varios organismos. La verdad, históricamente, no se ha avanzado mucho en cuanto al diseño de políticas. Está el Ministerio de Justicia de la Nación, está el Ministerio de Seguridad, obviamente, la Secretaría de Innovación Pública, donde está la Dirección Nacional de Ciberseguridad, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Cancillería Argentina. Todo lo que sale de ahí, en teoría, lo tiene que aplicar la Secretaría de Innovación Pública, ergo, la Dirección Nacional de Ciberseguridad. El primer problema antes, pre-pandemia, que nos encontramos es explicar que la Dirección Nacional de Ciberseguridad no maneja la seguridad de la información de los organismos, por lo menos del sector público. Explicarles, uy, mirá, pasó esto, ¿qué pasó? Yo qué sé, para qué hablo con el organismo, digamos. Sino, trata de elevar los niveles de ciberseguridad con políticas públicas y garantizar y verificar su cumplimiento. Lo único que había cuando llegamos era una ley, perdón, una resolución que establecía un modelo de seguridad de la información del año 2015, que era un choclazo larguísimo, no era agnóstica, debería ser agnóstico para que cada organismo pueda adaptar sus políticas de seguridad de la información y que nadie verificaba el cumplimiento. Se supone que era de cumplimiento y no había sistemas que controlen eso. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, no fue lo primero, lo primero fue la creación de un nuevo SART, crear una norma, y la verdad lo hicimos con cumplimiento, basado, no inventamos nada, en ISO 27001, 27002 y estándares NIS, con el mayor nivel de ejecutividad, salió el jefe de gabinete de ministros sacando requisitos mínimos para las políticas de seguridad de la información en el sector público nacional. Fundamental, porque administran los archivos y bases de datos con datos personales de los ciudadanos, los organismos públicos, y lo sacó el jefe de gabinete que es como un decreto para administración pública, acompañado de algo que tampoco existía, un registro de puntos focales, que cada organismo tenga un punto focal, un enlace con la Dirección Nacional de Ciberseguridad que vaya notificando su plan de cumplimiento de esa norma. Solamente dos países de la región lo tienen, por lo menos en este sentido para el sector público nacional, que es Ecuador-Argentina. Eso también me parece que es para destacar, basado en normas ISO. Entonces, la discusión que planteamos es, a ver, hay un problema, que es el gran problema en el sector público y creo que todos no vamos a coincidir en la mesa, que es el tema de los recursos. No talento humano. La verdad que encontramos con esta red de puntos focales, hoy hay 120 puntos focales que antes no existían en una comunidad ciber. No talento humano, pero si recursos para cumplimiento de la ley. Entonces, la discusión interna que nos dimos nosotros es, ¿hasta dónde elevamos el estándar? Sabiendo que el Estado es muy disímil. Vos tenés una AFIP, una ANSES, que va a cumplir con una norma ISO y otro organismo más pequeño, concentrado, descentralizado, que no va a llegar. Entonces, ¿hasta dónde elevamos? ¿A un 6 o un 8? No vamos a elevar a un 8. Y la repercusión que nosotros, la experiencia nos dio de gestión, es que las áreas de sistemas acá, porque primero se lo encajan a las áreas de sistemas, porque creen que es un problema técnico, pero es una política o cualquier otra política de una organización. Digo, ¿nos van a...? No, fue sumamente bien recibida, porque antes iban a sus autoridades políticas y les decían, mirá, por temas de seguridad y la información, necesito esto y esto, bueno, no pasó. ¿Nos atacaron? No, no pasó nada. Bueno, listo. Ahora va con una norma, dice, mirá, tenemos que cumplir esto. Es distinto. Entonces, por más que sepan que no van a llegar, les sirvió de, o sea, digo, en la práctica para decir, bueno, y nosotros decimos sabiendo que organismos que a nivel presupuestario, no van a cumplir, pero sí tienen el estándar alto para ir a pedir recursos. Entonces, lo pensamos estratégicamente. Y me parece que es positivo y hay una comunidad ciber. Hay muchísimas cosas que hicimos más. Abrimos el juego a la sociedad civil, hemos trabajado con Vía Libre, hay mucha gente acá, gente de la academia, creamos una carrera para las áreas informáticas en alianza con sindicatos, con becas, en las becas 50 personas, en la Universidad Nacional de Plata, justamente con la Fundación Sadowski, y eso no existía, triplicamos la oferta de cursos, en INAP, el INAP es el Instituto Nacional de la Administración Pública, y fortalecimos lo que es el CERT. Cuando llegamos, había un, y no me voy a extender mucho más, algo, un engendro medio raro que era ICIC-CER, que era Infraestructuras Críticas y CERT, no sabíamos bien qué hacía, pero de infraestructura crítica no hacía nada. Digamos, ¿no? Y cuando nombramos un nuevo coordinador, que fue lo primero que hicimos, porque justo cayó la manda y me sabíamos que inevitablemente iban a incrementarse la cantidad de incidentes informáticos en la Administración Pública, cuando se fue el anterior coordinador con su notebook, se fue el CERT, en esa notebook. Eso era el CERT, digamos, ¿no? No había procedimientos, protocolos de actuación, no había absolutamente nada. Tomamos gente, generamos de a poco nuevos procedimientos, de actuación, protocolos, no había nada, manuales, tampoco inventamos nada, hay organismos internacionales que recomiendan esta cosa, solamente la voluntad política, a veces más de abajo para arriba que de arriba para abajo, pero se creó. Y aumentó, no había informes, estadísticas, hay informes anuales, entre 2020 y 2021, un 261% más la gestión de incidentes, pero dicen, una dice la pandemia, hay que saberle los datos, ahí en el panel anterior decían y hablaban de que efectivamente lo FECI, que es la unidad fiscal en ciberdelito, aumentó un 360% la cantidad de denuncias. Es cierto, estamos en un país federal, lo FECI atiende determinado tipo de delito de la ley de delito informático 26.388, entre una de ellas los fraudes y estafas. Pero hay que, como buen sos que vengo de las cintas sociales, saber leer ese dato, porque la mayoría de las fraudes y estafas están basadas en campañas de phishing. Y las campañas de phishing, antes de la pandemia, generalmente vos notificabas al banco y te devolvían rápidamente dinero porque eran muy pocos los casos y lo consideran una fuga de negocio. Yo prefiero devolverte dinero antes que invertir en seguridad de información en mis plataformas. Entonces, ahora el banco ¿qué hace? Te pide la denuncia judicial, por eso se incrementaron las denuncias. Y ahí hay una, un factor, una variable que hay que tener en consideración del por qué se incrementaron este tipo de delitos. Lo mismo con los incidentes informáticos. Los medios dicen crecieron 261, por ejemplo, los incidentes informáticos y las principales víctimas son organismos del Estado. No, el ser atiende, porque ahora tienen la obligación de los organismos del Estado de reportar los incidentes, principalmente al Estado, el privado no van a venir a pedir asistencia a nosotros. Entonces, hay que también ver el contexto en el cual se dan estas cuestiones. No me quiero extender mucho más y darle lugar a los colegas y después seguimos con el debate. No, está buenísimo. De hecho, eso que vos relatás de la denuncia, muchos a vos decimos el síndrome de los seguros de autos, que es los robos, te roban la billetera y no lo denunciás, te roban el auto y lo vas a denunciar porque crees el seguro. Es decir, la mayoría de los delitos no se denuncian. Pero, ¿sabés qué? Me surgía una duda. Vos en tu gestión justamente trabajaste con el tema de reportes de vulnerabilidades, de creer que haya una política por parte del Estado en esto y ¿sabés qué pensaba en relación a lo que decía Daniel? Que Daniel contaba un poco el proceso político allá de hacer comunidad. Me gustó muchos padres, muchas madres. Y que vos también mencionaste a la comunidad acá, a Fundación Vía Libre, trabajar con SADOS, que demás, todas las organizaciones. Yo entonces quería preguntar por esta normativa de reportes de vulnerabilidades que ustedes tuvieron que inclusive desde el derecho, una duda que tenemos porque todavía no pasó el caso, te cuento qué pasaría si una persona reporta vulnerabilidades ante el organismo pero al mismo tiempo un funcionario disco, lo pongamos un subsecretario o un secretario plantea la denuncia porque dice, no, yo igual denuncio al tener sistemas que lo reporta. Entonces, con un conjunto de amigos penalistas decíamos, ojo, que la norma de SAIN puede parecer ornamental pero yo como abogado te la defiendo a muerte que tengo una habilitación legal especial, es decir, que no puede haber delito porque hay una habilitación. Entonces, en este sentido, la coordinación con respecto a lo que es esta diáspora, esta balkanización de las áreas técnicas es como una empresa que te pusiste al hombro y ¿cuál es tu experiencia en esto de armar comunidad, de ver hacia adentro del Estado, no hacia las comunidades, esta idea de generar de abajo hacia arriba como vos dijiste? Primero decir que no, o no, la verdad, hay un proyecto de un protocolo de denuncia de vulnerabilidades, un expediente abierto que no está sujeto, es un protocolo de denuncia para el CER, no es lo mismo que una legislación, está la figura penal y demás. El CER cuando llegamos tampoco tenía página web y hoy, quiero decirlo, quizá el problema comunicacional o demás, el CER acepta denuncia de vulnerabilidades. De hecho, con Beatriz hemos tenido diálogo y la comunidad de InfoSec nos ha llamado a nosotros y nos ha aportado información y nosotros rápidamente nos comunicamos con la organización, celebramos esto de la TANFUGA porque todo aporta y la verdad son todas organizaciones amigas, pero efectivamente la Dirección Nacional de CER no es el Estado, es tan disímil como lo que vos señalás, pero se aceptan denuncias de vulnerabilidades. Eso hay que decirlo y trabajamos también y es fundamental trabajar con la comunidad ciber. Pero te voy a contar una anécdota que es muy interesante, vos decís el Estado, es mucho más complejo cuando uno lo veía adentro porque a veces, voy a contar una anécdota sin dar demasiados nombres, hay una aplicación oficial que tenía muchas vulnerabilidades heredada de la gestión anterior a la cual salió un domingo un artículo periodístico describiendo esas vulnerabilidades en la voz del interior, creo, domingo, el diario y demás, con una serie de detalles que mostraban esas vulnerabilidades de una aplicación muy utilizada. Entonces, un área jurídica determinada viene y me dice necesitamos que nos ayudes a armar la denuncia penal. Yo le pregunto y le digo ¿qué denuncia penal? ¿Por qué? No, al periodista. Es que es una reacción automática. Con este ejemplo yo te voy a graficar año 2020, te voy a graficar cómo funcionan a veces las cosas y por qué hay gente que no entiende esto. ¿Qué denuncia penal? Pero acá hackearon el sistema, tenían que haber entrado para ver todo esto. Mirá, primero, lo hablen en términos políticos para que entiendan, se te va a venir toda la asociación de libertad de expresión encima porque estás de un periodista, ¿no? De un multimedia. Lo digo concretamente en términos llanos. Segundo, en Estados Unidos se les paga a las personas que reportan vulnerabilidad. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos paga los que detentan a los sistemas informáticos y las empresas, los gigantes de internet también. Le digo, me parece que no, por suerte desistieron, entendieron la idea y no realizaron la denuncia penal pero es desconocimiento también. Y no hay una, nosotros cuando apenas llegamos presentamos un proyecto de gestión de una agencia y una ley marco de ciberseguridad que contemple esta ley marco que si está en una ley es bien claro y es cierto y es verdad que, y esto es una cuestión cultural de Argentina, somos poco apegados a la ley. Pero que haya una ley ya es un avance. El mismo político que dijo la única verdad de la realidad dijo, ¿cuál es una mejor negociación? Un 50% ahí, pero el otro 50% no, pero yo me quedo con otro mejor 50%. Si tenemos la ley del 2000 y la que ahora es mejor, por más que haya para allá, vamos para mejor. Porque es cierto, a veces en política uno dice, no, si no voy al 100 no lo saco. Bueno, a ver, a veces hay que ir avanzando de a pasos. La famosa falacia de Nirvana. ¿Sabes qué? Me quedaba pensando en lo de la legislación que ayer cuando Gabriela contaba la experiencia en Paraguay, hubo un momento que todos nos quedamos maravillados con la experiencia allá, que es en el marco normativo de ellos, corregime Gabriela si no comprendí correctamente. Vos hablabas de que la norma habla de ecosistema y que eso te permitía a vos los reportes no solamente trabajarlos dentro del sector público sino inclusive del sector privado y que eso había sido una llave, no sé si podés contarnos un poco de esto que trabajamos allá en la mesa porque era una experiencia que todos nos quedamos como, eh. Bueno, en Paraguay, obviamente hay que entender que probablemente nuestra situación, nuestra cultura también a lo mejor es un poco diferente, somos un país más chico, yo particularmente soy de la teoría que las cosas se pueden ver como ventaja o desventaja, yo trato de ver cómo puedo usar esas cartas a nuestro favor. Nuestra estrategia ha sido bastante diferente incluso a la que ha comentado Chile, me alegro que pueda haber países que puedan tener ese nivel de madurez desde la política bajar a la operativa, nosotros lo hicimos al revés, desde lo operativo, desde lo técnico, desde lo ahí, chiquito y calladito, ir elevando el nivel de madurez a, no a un estado perfecto, por supuesto, pero un poco más. En Paraguay las iniciativas surgieron en el 2000, después que, en el 2011, una persona, un funcionario había participado de un taller de la OEA donde se hablaba de CECIR, que todos los países tienen que tener un CECIR, y dijo, mira, Paraguay no, cuando volvió del viaje, Paraguay no tiene CECIR. Lo escuchó otra persona y dijo, bueno, no, no vamos a poder tener nunca, porque no vamos a tener nunca un presupuesto para eso, CIR, en el 2011, en Paraguay, nada. Lo escuchó una persona que, también un poco con la filosofía mía de, bueno, vamos a ver qué sí podemos hacer. Se fue a buscar pasantes gratuitos en la facultad a ver si alguien se animaba a trabajar gratis. Yo levanté la mano en ese momento porque sonaba interesante y así surgió. Entonces, se creó el CERT, sin personas todavía, más que, yo hay tres pasantes más que nos animamos en ese momento, pero se fundó. No se fundó en la ley, o sea, que ibas a hablar de ley, de algo que ni siquiera tenía cómo sostenerse financieramente. Pero, cuando años después, de hecho, un año después hubo la posibilidad de ya tener, aunque sea el contrato para alguna persona, se hizo. Y ahí sí ya empezó a funcionar el CERT. Empezamos con un sistema de gestión de incidentes, que no es otra cosa que un sistema gratuito, que estoy seguro que acá en Argentina lo conocerán. Y de hecho, es que sigue funcionando hasta ahora. Tenemos estadística de los reportes desde el 2013 hasta ahora, sin que en ese momento siquiera, de hecho, si nos poníamos legalistas y a mirar la ley, realmente esa institución donde se fundó el CERT no tenía las atribuciones legales para atender incidentes. Había una sola frase digna donde uno se pueda agarrar. Lo hicimos de recontra caradura. Nadie se fue a la cárcel por suerte. Tampoco nadie se puso a cuestionar mucho de por qué se estaba haciendo. ¿Por qué estaba funcionando? Era un servicio que no le costaba nada a nadie. Bueno, más que un salario. No generaba daño. Al contrario, era un servicio gratuito que caía de arriba. Ahora, cuando años después ya dijimos, bueno, hay que tener una estrategia nacional, entonces fue mucho más fácil trabajar sobre algo que ya existía ad hoc con sus luces y sus sombras. Seguro que si miramos cómo atendíamos en ese momento los incidentes y nos da un poquito de vergüenza, pero gracias a eso hoy sí ya tenemos estructurado, ya tenemos procedimientos. En Paraguay también, si bien no es que se reestructura totalmente las instituciones en el cambio de gobierno, sí es cierto que en los cambios de gobierno siempre hay alguna institución que se fusiona con otras. Siempre hay eso un poco en Latinoamérica. En nuestro caso, cuando se creó el CICI, era la Secretaría Nacional de Tecnologías y justamente estaba ahí siempre un debate de no, esto debería ser un ministerio, debe ser más importante. Entonces dije, bueno, si se va a crear un ministerio significa que se va a tocar la ley. ¿Y qué tal si ponemos ciberseguridad como eje? ¿Quién se va a negar, sobre todo en un plano más técnico, de poner más ahí ciberseguridad en una ley que ya se está redactando? Y así se puso, y gracias a eso ahí se estructuraron las atribuciones que sabíamos que debía tener, porque claro, ya veníamos cinco años trabajando sin ese marco legal, pero ya habiendo aprendido qué es importante, qué debe figurar, y justamente ya teníamos esa comprensión de que primero, por más que sea una institución pública, ciberseguridad no es, o sea, el Estado no es, el gobierno, perdón, no es dueño de la ciberseguridad, ni puede, o sea, así como en Argentina y creo que en todos los países del mundo, no hay una institución que administre todas las redes y sistemas del Estado. Entonces, obviamente va a tener que tener un modelo de gobernanza descentralizado. Entonces, bueno, ahí establecimos como objetivo y como atribución ya de esa institución una frase que hasta no molestó a nadie, o sea, nadie del sector privado tampoco entró a decir el Estado se está metiendo conmigo porque pusimos algo como construir un ecosistema digital confiable, resiliente, entre todos los actores que forman parte del ecosistema digital. Por supuesto, ahí entra todo, ahí nos da la posibilidad de, por ejemplo, recibir incidentes de parte de personas del sector privado, recibir reportes de vulnerabilidad, no solamente de sistemas de gobierno y es algo que, o sea, no es algo que se dio por casualidad, se dio porque las personas adecuadas, calladitas, pero con pasos, o sea, buscando ese consenso sin llegar a escalar a un plano tanto penal o político donde obviamente la conversación siempre va a ser más compleja. No fue relativamente simple, entonces, hoy por hoy, ya casi diez años después, ya nadie nos cuestiona cuando recibió un reporte de vulnerabilidad del CERT. No es que surgió como algo intencional, no es algo que se debatió en el Congreso ni por si acaso. Sabemos que en algún momento sí tenemos que plantear probablemente un proyecto de ley porque sabemos que hoy por hoy no tenemos tampoco cómo obligar a una institución a que nos haga caso, si bien dice obligatorio, pero no... En cuanto, por ejemplo, lo que es los lineamientos de seguridad para el Estado, eso tampoco anteriormente teníamos atribuciones. Hoy por hoy sí lo tenemos, justamente cuando se creó ya el Ministerio dijimos, no, acá nunca nos van a hacer caso si no ponemos la atribución legalmente y ahí recién se incorporó. Y sí, bueno, también empezamos a trabajar, pero también balanceando realidades, o sea, no tenemos las realidades de otros países, no tenemos el nivel de presupuesto, era casi utópico pensar en eso, tampoco tenemos una cultura de proceso en las organizaciones y en la realidad y no puede cambiar eso. Entonces dijimos, ¿qué es lo que sí puede ser el área de TI? Y el área, porque normalmente de seguridad le vuelcan al área de TI, no va a poder hacer todo, pero hay cositas que sí puede hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, el estándar nacional que adoptamos no fue ni la ISO, ni COVID-5, ni marcos de gestión que requieren un cambio cultural, sino fueron based on operativos. Tenemos, por ejemplo, los SIS controls, que por ahí quienes están a lo mejor acá en el mundo más informático sabrán, es un estándar mucho más operativo, pero también medible. Hoy por hoy, 29 instituciones ya han reportado a nosotros, porque construimos un sistema donde ellos van reportando cumplimiento, hacen un autodiagnóstico y justamente, bajo un poco la filosofía que mencionó Gustavo, bajo la filosofía, a ver, el Ministerio no te está controlando a vos, o sea, acá esto no va contra vos, no queremos ver tus errores, esto es un instrumento para que vos le puedas presentar a tus autoridades y decir, mira, estamos necesitando mayor apoyo, más recursos, que nos den más tiempo para hacer lo que necesitamos y está funcionando bien, o sea, de una manera mucho más natural, menos, ha generado menos roncha porque no le estamos pegando a nadie, entonces, hoy por hoy es una auto-evaluación, ya, si Dios quiere, a fin de año estaríamos ya contratando empresas para que puedan, empresas más profesionales que puedan hacer una auditoría, perdón, realmente es un diagnóstico de un cumplimiento, no una auditoría, tercerizada, que pueda dar recomendaciones más profesionales, entonces, por eso, es un proceso un poco de abajo para arriba en vez de al revés, a nosotros particularmente nos ha funcionado relativamente bien, por supuesto que ha un largo camino por recorrer, y en cuanto a vulnerabilidad es un poco lo mismo, naturalmente dejamos abierta la definición de incidentes para que un potencial incidente también sea considerado como incidente, entonces, no tenemos hoy una política especial para auditoría de vulnerabilidades, para reporte de vulnerabilidades, sino la misma de incidentes, donde tenemos una cláusula que para incidentes, claro, suena natural, que el CERT no puede develar nada que permita identificar a la víctima y o a los involucrados, y hoy, naturalmente, empieza a pasar que muchos investigadores, algunos han anonimizado porque no quieren ser identificados y nosotros tampoco se los preguntamos, nos reportan incidentes y los gestionamos y realmente las, incluso de empresas privadas, llegamos a gestionar incidentes de empresas que creíamos que sí o sí iban a hacernos preguntas incómodas o que se iban a poner a la defensiva, pero no, es diferente cuando reciben un reporte del CERT y ni siquiera se les ocurre hacer la denuncia. De seguro que a lo mejor habrá surgido en alguna conversación interna la posibilidad, pero ¿quién va a denunciar a un ente público? No suele ocurrir, entonces, eso nos ha funcionado bastante bien. Por supuesto, cuando ayer se mencionó la posibilidad y bueno, ¿qué pasa si una empresa dice no, no me interesa, yo igual voy a hacer la denuncia? Puede ocurrir, por supuesto, pero es muy diferente cuando hay un CERT de por medio porque necesariamente la fiscalía se acercaría al Ministerio de Tecnologías y ahí se bajaría el tono. Lo van a desestimar antes de molestar a las personas involucradas. Entonces, bueno, digamos que es una experiencia, por lo menos hasta el momento eso ha ayudado bastante, pero obviamente eso implica tener un CERT formado, que de hecho es una de las funciones de un CERT, justamente ser ese colchón entre las personas involucradas en los incidentes o en las vulnerabilidades y los demás involucrados. Tengo una consulta de la anonimización de quien hace el reporte. ¿Eso lo tienen por ley? ¿La propia ley establece el secreto o eso es una resolución interna de ustedes? Es una resolución. Eso también, porque realmente a nosotros nos suele funcionar mejor trabajar ese tipo de cuestiones en resoluciones. que es cierto, si nos ponemos legalistas, cuando dice una resolución no está por encima de una orden judicial. Es cierto, pero por lo menos, y bueno, estoy segura que probablemente la política paraguaya no sea el ejemplo a seguir, pero aún así eso como que se respeta, o sea, no dudo mucho que un fiscal se anime a buscar que se incumpla una resolución por más de que, cierto, legalmente sea de rango inferior, pero sí con la idea de que justamente cuando esto, cuando eventualmente se proponga un proyecto de ley de ciberseguridad, porque sí, está en la hoja de ruta, en un mediano plazo, no hoy en día porque justamente no están dadas las condiciones, pero sí en un mediano plazo, no va a ser otra que transcribir lo que ya está, tal vez palabra más, palabra menos, pero es mucho más fácil diciendo, acá ya hay un reglamento que bueno, ahora lo estamos elevando a nivel de ley simplemente, a tener que inventar algo de cero y decir que bueno, estamos abriendo la puerta a esto, entonces, pero sí, si nos ponemos legalistas es una resolución. Claro, yo le preguntaba esto a Gabriela porque el día de ayer en la mesa de trabajo cuando hablábamos de la cuestión de la anonimización de quien hace el reporte, pensando en la realidad argentina, planteábamos, en el sistema judicial argentino hay pocas áreas de secreto que es infranqueable por la justicia, uno de ellos es el secreto profesional de los abogados, por ejemplo, y ciertos secretos profesionales de salud mental, pero tienen que estar nominados por ley específicamente, si no, ante una orden judicial lo que estamos hablando es que tienen que dar la base de datos, no pueden negarse. Es interesante las experiencias que, digamos, a su forma, Chile quizás más orgánicamente, con un trabajo más acompañado del Estado, termina en un proyecto de institucionalización de esto y Paraguay si termina, me parece como más aventurero, me gusta más, es como, se arranca en la acción y vamos haciendo y después se va robusteciendo el proceso pero ya en el camino se acomodan los melones, citando un político, como decían. Así mismo, porque justamente aprendimos que cuando es al revés, no es que aprendimos, lo vemos en otros aspectos, cuando es al revés nunca funciona, por lo menos en Paraguay nunca funciona, siempre tiene una ley, que de hecho es lo que pasaba en la época de la Secretaría Nacional de TIC, alguien, hasta ahora no sabemos quién, alguien escribió, hay una frase de seguridad pero que creo que ni siquiera el castellano no tiene sentido, o sea, ni siquiera tiene sentido, entonces dijimos, dejemos así, cuando toque la oportunidad, escribámoslo nosotros y tengámoslo listo, ya está escrito, mira, no tenés que hacer nada más que aprobarlo en los niveles políticos y suele resultar mucho más fácil y todas las leyes, de las pocas leyes, porque en Paraguay estamos llenos de leyes, incluso que chocan entre sí, si no podemos analizar definitivamente ahí hay un caldo de cultivo para que nada lo pueda ejecutarse legalmente, pero las únicas leyes que sí funcionan bien son por lo general las que han surgido desde las propias organizaciones o personas involucradas en la acción, sea en este caso de un organismo del ejecutivo o sea también a veces de la sociedad civil o de gremios que en general estén relacionados a esto. Eso también ha ayudado que cuando por ejemplo se trabajó el Plan Nacional de Ciberseguridad tuvo un nivel de consenso mucho mayor a lo mejor si hubiera sido de otra manera. También yo estoy segura que la mayoría de los políticos no sabrá que hasta ahora a pesar de que hay un decreto presidencial aprobado ni siquiera sabrá que está ahí pero en algún momento cuando esto empiece a tomar relevancia es cuestión justamente desempolvarlo y decirme esto ya lo tenemos vamos a robustecerlo en todo caso. Es un punto de conexión también con lo que decía Gustavo creo antes no me acuerdo cómo era la metáfora que vos usaste y yo te decía bueno eso se le dice la falacia de Nirvana cuando vos defendías la nueva ley decías defendamos esta ley porque es un punto de mejora en lugar de ponernos tan a a tirar de piedra de antemano y eso tiene un nombre que es falacia de Nirvana que es cuando en un debate alguien te plantea un ejemplo de máxima ideal como forma de ir en contra de hecho en la historia argentina me encanta la historia de Paraguay porque en la historia latinoamericana te digo cuando uno lee siglo XIX de grandes próceres muchos de los que combatieron los que fueron al frente en las batallas no terminan en cargos ejecutivos es como vamos, hacemos y después se ve pero hay un hecho que se tiene que hacer se tiene que lograr esto para poder constituir algo después porque si no nos quedamos siempre en la misma pensando que esto podría ser mejor y más perfectible está buenísima la experiencia de Paraguay me parece súper aventurera me parece genial que hayan llegado a ese nivel y de esa forma sobre todo pero bueno Franz yo te quería preguntar a vos en esto de reporte de vulnerabilidades ayer descubrimos que en Bolivia hay algo que el nombre me quedó guardado que es el muro de la fama creo que no puedo extenderme más que dejarte explicar que es el muro de la fama y me parece que ahí tenemos un temazo para hablar ya de este lugar para saber qué es lo que está haciendo Bolivia que ayer Franz tuvo que decirnos esperen un segundo no piensen que en Bolivia está todo perfecto tenemos cosas para mejorar pero estábamos ayer en la reunión con gente de software libre estábamos con gente de sindicatos y demás y cuando escuchamos la realidad de lo que está pasando en Bolivia a partir de la ley 164 si no falla la nombre todos nos quedamos un poco asolados porque muchas veces acá en Buenos Aires llega poco lo que es la experiencia legal de lo que pasa en Bolivia particularmente que tiene un proceso constitucional súper interesante que eso sí se ve acá pero el resto no entonces quiero creo que con este nombre te dejo la presentación contanos qué es el muro de la fama y la experiencia de lo que hicieron ustedes porque es increíble a ver antes de hablar del tema del muro de la fama hacer una pequeña retrospectiva de cómo está el tema de la seguridad de cuándo ha iniciado cómo se ha iniciado qué se está haciendo actualmente no es muy antiguo recientemente estaríamos hablando de siete años en el tema de seguridad hablando de seguridad de información propiamente porque hasta antes del 2015 no había una institución a nivel estado como tal a nivel público sobre todo que vea el tema de seguridad de la información seguridad informática más era como una acción proactiva de la parte técnica de la gente de TI de preocuparse digamos algunos más algunos menos obviamente pero sí había iniciativas de la comunidad sobre todo qué importante es el trabajo de la comunidad y la formación también de las universidades donde obviamente el personal los estudiantes se organizaban o se han organizado en su entonces no solamente por temas de seguridad sino también por temas de luchar por el tema de software libre como una ideología digamos de implementar a nivel educativo y por qué no a nivel estatal que hoy actualmente si hay una ley que regula y que establece también ciertos lineamientos para que las instituciones puedan adoptar el tema del software libre pero bueno no es muy reciente el tema de seguridad el 2018 el 2017 en realidad se han aprobado los lineamientos de seguridad de la información que básicamente establece ciertos controles de seguridad que deberían adoptar mínimamente las instituciones del sector público estamos hablando del nivel central ministerios estamos hablando de las alcaldías de los municipios y también el tema de las gobernaciones y este marco regulatorio establece ciertos actores a nivel institución establece ciertas responsabilidades también a la máxima autoridad ejecutiva donde tal vez se tiene un poco más dificultad de llegar a las partes ejecutivas con el tema técnico ya lo decía por ejemplo que importante es hablar con el tema de salir del lenguaje técnico para poder llegar a un nivel ejecutivo donde puedas transmitir la importancia de la seguridad de la ciberseguridad sobre todo no en un lenguaje técnico porque si no te entienden como dicen no te van a tal vez dar importancia sobre eso entonces establece ciertos roles y esos roles por ejemplo no sé si acá hay en Argentina pero establece por ejemplo la designación de un responsable de seguridad de la información que tiene diferentes habilidades idealmente pero a veces en la realidad no se refleja eso cae digamos en un personal técnico cuando en realidad debería ser en un perfil digamos que tenga que tener conocimientos en seguridad informática seguridad de la información bueno básicamente una combinación de esas dos habilidades para poder hacer frente también al tema de la seguridad y también establece ciertos controles como se decía mínimamente a lo técnico y básicamente como que estamos casi a la par como con Paraguay por ejemplo el tema de seguridad se maneja más de bajo perfil por decirlo así digamos en el ámbito estatal sobre todo o sea no hay problemas o sea si hay mínimos entonces es porque se está trabajando en temas de seguridad si bien no se se capitaliza o se no se publica digamos el tema de cómo está digamos a nivel de seguridad a nivel de instituciones públicas sacamos reportes sacamos estadísticas pero obviamente hay un sector preocupado por el tema de seguridad y sobre las personas del área de TI las cuales también tienen sus propios alineamientos tienen sus guías técnicas para el tema de asegurar el tema de que no haya un acceso indebido y que no haya por ejemplo incidentes de seguridad y básicamente cuando inicia el tema del AGETIC con el centro o sea no es una agencia como tal que ve el tema de seguridad sino es una agencia de gobierno electrónico que entre sus funciones están muchas sobre todo de inclusión digital el tema de software libre el tema de gobierno electrónico y también está el tema de seguridad entonces este equipo entonces dice o sea cómo sumamos esfuerzos para que podamos minimizar el tema de los incidentes porque obviamente ese tiempo había muchos incidentes había muchos hackeos a instituciones públicas sobre todo de defensa yo me acuerdo que había ataques de Chile porque había una coyuntura por ahí del tema marítimo hay que decirlo había entonces si habían páginas vulneradas habían defacement por los sitios en ese momento y bueno cómo sumamos o sea somos pocos en el equipo hay capacidad pero necesitamos sumar más esfuerzos a quienes sumamos a la comunidad y en ese entonces un personal que entró a trabajar era parte de esta comunidad esta parte de comunidades profesionales estudiantes que se reunían y que obviamente tenían habilidades en temas de seguridad y ahí nace la iniciativa del Muro de la Fama donde yo quiero llegar a contar también la experiencia de Bolivia de cómo ha funcionado este asunto como tal ¿por qué Muro de la Fama? porque es alguien que se quiere visibilizar haciendo el trabajo que le gusta y es identificando vulnerabilidades en los sistemas que tenía el sector público y es así que uniendo estos esfuerzos o sea no solamente por parte del Estado sino también por parte de la comunidad se ha logrado identificar una gran cantidad de vulnerabilidades que había en los sistemas en las infraestructuras tecnológicas del Estado ¿no? a diferencia del sector de la banca la banca tiene una regulación propia que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que establece controles y que establece ciertas medidas de seguridad y que además tenían que tener un ethical hacking al año por lo menos pero el resto de las instituciones públicas que no eran del sector financiero obviamente tenían muchas fallas de seguridad ¿no? y tenemos estadísticas de aquello y obviamente la gente que estaba dentro de esas comunidades ha apoyado en identificar vulnerabilidades desde lo más crítico hasta de lo menos crítico por decir de lo más severo que te llevaría no sé a tomar el control tal vez de un sistema como tal entonces ahí nace esta iniciativa para que estas personas puedan coadyuvar sobre todo en el reporte de vulnerabilidades se ha abierto un espacio se les ha dado la información de cuáles eran las bases y condiciones de participación cómo se les iba a puntuar si ellos querían mostrarse con su nombre real o querían mostrarse digamos con un nombre así digamos del término de seguridad ¿no? un nickname y bueno ha habido mucha participación en esa gestión el 2017 esa vez que hemos implementado y obviamente nos han ido reportando y bueno hemos ido recibiendo sus reportes y nosotros como punto de contacto no solamente recibimos reportes de esas comunidades sino también de otros organismos a nivel internacional de otros CERC CECIR el mismo CECIR de Américas somos el punto de contacto pero donde nosotros podemos exigir a las instituciones públicas de que puedan solucionar sus problemas de seguridad si tenemos competencia sobre eso porque está escrito en un decreto supremo no tanto así con el sector privado porque a ratos nos han dicho no tienes competencia con nosotros para podernos exigir el tema de la solución de las vulnerabilidades o sea no podemos obligarles a que cierren determinado fallo de seguridad a diferencia que con las instituciones públicas donde si podemos presionar podemos hacer el seguimiento podemos darle no sé ciertos mecanismos para que ellos puedan cerrar estos problemas de seguridad ¿no? y el muro de la fama ha sido una buena experiencia funciona no está legislado no está escrito en un decreto supremo no está por ley pero ha sido una iniciativa digamos de la agencia como tal de abrir este espacio para que ellos puedan reportar los problemas y obviamente hemos ido cerrando muchas fallas de seguridad que a la fecha ya no se dan ya no es tan frecuente el tema de los hackeos de los defacement que se dan en los sitios algunos sí porque obviamente hay rotación de personal hay algunas capacitación que habría que reforzar sobre todo al personal técnico ¿no? y estos puntajes obviamente se van acumulando en una página si lo puedo mostrar en la presentación si me ayuda por favor está dentro de una de las diapositivas donde hay una escala el control de la diapos ¿dónde había que apuntar? más adelante mucho más hay algunas estadísticas que les quería mostrar pero más adelante por favor más ahí ahí nos quedamos el muro de la fama tenemos un sitio llamado hackers.bo donde se encuentran información de cómo se tiene que reportar qué se tiene que reportar si quieren mostrarse o no con sus nombres y al lado podemos ver por ejemplo una tabla de posiciones ese es el muro de la fama básicamente hay una persona ahí que tiene por ejemplo 200 y más reportes que tiene y 800 puntos como tal entonces bueno pero cómo ellos se dan el tiempo o sea para poder reportar uno te tiene que gustar y también dedicar un tiempo digamos de tu espacio para poder identificar vulnerabilidades que en algunos casos son severas en algunos casos son severas e involucra varios pasos para poder replicar la misma vulnerabilidad entonces ¿cómo hacemos para que estas personas tengan una retribución por lo menos por parte del estado? entonces el 2018 ha sido la primera gestión donde nosotros hemos premiado hemos premiado a los participantes del muro de la fama en su momento con algún dispositivo no era en efectivo no era en dinero hemos premiado con lo que podíamos gestionar también a nivel de instituciones públicas nosotros como institución no tenemos por ejemplo para poder dar plata digamos a una persona que no fuese dentro de la institución o que no perteneciera a los gastos de la institución entonces hemos hecho una gestión con las mismas empresas públicas del estado para decir ¿cómo podemos reconocer? entonces ahí algunas empresas han dicho efectivamente podemos dar unos dispositivos unas tablets algunos celulares a darles nada digamos a reconocer su trabajo les hemos dado en su momento por ejemplo esos dispositivos y obviamente algún estudiante dentro de una universidad comentaba digamos cómo ha iniciado por ejemplo en el tema del muro de la fama aparte de darles un reconocimiento como un certificado de decir oye por tu aporte al tema de seguridad por mejorar por identificar las vulnerabilidades y obviamente por hacer que los sistemas sean mucho más seguros cada vez porque no solamente se limitan a reportar en un periodo sino tenemos un registro desde el 2018 19, 20 y tenemos hasta la fecha igual reportes que siguen llegando y bueno el año pasado por el tema de la virtualidad hemos hecho ya un reconocimiento ya en efectivo porque obviamente ellos ya podrían por ejemplo especializarse comprar algún curso digamos o una certificación en temas de seguridad para poder incentivar sobre todo digamos el esfuerzo que tienen que hacen sobre todo y el conocimiento para poder aportar en el tema de la seguridad bueno esa es la experiencia de Bolivia en el tema de vulnerabilidades no ha habido un caso en el que haya un proceso judicial o se haya iniciado una demanda contra alguien que haya reportado una vulnerabilidad y como decía aquí la colega de Paraguay el CECIRT o el CGI de Bolivia tiene toda la autoridad si nosotros reportamos un problema de seguridad a una institución pública bueno no hay no nos pueden reclamar no nos pueden o sea lo tienen que asumir o sea lo hacen lo tienen que resolver este problema donde si puede haber y ha habido casos en el que ha habido un incidente o sea diferente de lo que es una vulnerabilidad diferente de lo que es encontrar un fallo de seguridad y lo otro ya es explotar la vulnerabilidad y que haya una afectación un impacto en los activos de una institución como la pérdida de información o el secuestro de información en esos casos si la institución obviamente tiene la facultad de poder hacer una denuncia penal hacer una denuncia ante las instancias correspondientes que el CECIRT no tiene tuición sobre aquello y hacen las investigaciones de quién pudo haber sido cuanta información responsabilidades o negligencia por parte de los administradores de tecnologías que no han identificado o no han establecido los controles necesarios para proteger la información bueno hace pocas semanas hubo una filtración puedo decir filtración porque igual ha sido publicada en un foro en el que daban por una cantidad de dinero una base de datos de una institución pública de correos de Bolivia y bueno ahí está son controles algunas veces deficientes y esa vez se produjo porque había una copia de seguridad expuesta ahí mismo en el mismo servidor entonces que ha sido bajada y bueno ha sido puesta a la venta en un foro eso es lo que les puedo contar de Bolivia france aprovecho para pasar una pregunta que no es un tema que sea estrictamente de seguridad informática pero es leotras estuvimos charlando bastante de la ley 164 y la experiencia en Bolivia con el software libre y te quería preguntar por esto porque muchas personas que estamos en temas de informática acá en Argentina y demás muchas veces cuando tenemos situaciones con el Estado y hay una discusión sobre compartir información sobre cómo opera cierto software o creer si es que todavía quedan resquicios discutir sobre software libre un argumento que se suele dar para negar esa discusión es plantear la cuestión de que es más inseguro por ejemplo nosotros en el observatorio hoy en día estamos en un conjunto de litigios para poder abrir cierta información respecto a qué está contratando el Estado por ejemplo Poder Judicial y ahora con otros convenios que firman los ministerios te cuento esto porque veo que estás con estadísticas y hablamos de la ley esta y vos nos contabas que está en un alto nivel de migración allá mi pregunta es habiendo migrado software libre detectaron como un aumento de incidentes o algo o la transición no tuvo una afectación en materia de seguridad informática habría que verlo desde dos puntos de vista el primero el tema del software libre está bajo una ley que no está todo el Estado es para el tema del sector público y establece un tiempo de migración y no se migra todo hay excepciones como les contaba ayer por ejemplo con software bien especializado que no lo puedes encontrar en software libre o no hay alternativas en software libre y que va a seguir funcionando y es una excepción para la ley y son de ciertas instituciones pero el resto que tiene opciones y hay alternativas en software libre si lo está implementando ya sea por ejemplo en temas de sistemas informáticos como el correo electrónico como el tema de los servidores mismos que estaban antes en plataformas Windows están migrando a plataformas Linux y a ver si ponemos un ejemplo como tal WordPress es un CMS de código abierto software libre tiene varias o sea sufre incidentes sí pero no es porque WordPress sea malo o sea como tal sino no lo usarían una gran cantidad de los sitios web que tenemos a nivel mundial es el hecho mismo de saber implementar o aplicar o adoptar medidas de seguridad apropiadas bajo la administración de WordPress o sea nadie podría decir que WordPress es inseguro sino que la administración misma o la gestión misma que se le hace a un determinado software ya sea software libre o software propietario lo vuelve inseguro o sea si nosotros no actualizamos no utilizamos contraseñas robustas si no nos percatamos digamos de ciertos controles que tenemos que aplicar sea software libre o sea software privativo igual vamos a tener problemas de seguridad entonces mucho hace la gestión la administración de quien plataforma estés pero obviamente mucho hace también digamos la cultura de la formación la capacitación la concientización que haya digamos a nivel técnico a nivel usuario a nivel operativo sobre todo porque viendo estadísticas estadísticas sobre todo en temas de incidentes nosotros hemos tenido bastante y es un volumen alto en el tema de phishing de phishing sobre todo o sea si no puedes acceder digamos a la infraestructura no puedes comprometer la información por los sistemas bueno vas por el personal por el recurso humano y muchas veces se ha dado eso y hay que trabajar bastante también en el tema de la capacitación y la concientización del usuario final por ejemplo de ver cómo es el phishing qué medidas tiene que adoptar cómo tiene que protegerse y sobre todo ir cerrando brechas a nivel usuario no está claro la verdad que nosotros ayer nos quedamos varias personas maravilladas con el nivel de avance en la migración a software libre del estado plurinacional de Bolivia de hecho había como en la gente que vino había fuertes hinchas del software libre que estaban como ese es el camino Bea también se emocionó hubo mucha emoción en el momento por descubrir esta realidad yo creo que estamos llegando al final yo les quería agradecer y nada tal vez preguntarles más de lo personal cuando empezamos con esto desde las organizaciones que nos pusimos esta idea al hombro surgió por dos necesidades una que estuvimos charlando bastante ayer es no para incrementarse el número de incidentes en Argentina en particular mes a mes estamos viendo un crecimiento de incidentes y no podemos aceptar que no pasa nada con eso lo digo específicamente para ser más puntual lo que fue RENAPER lo que ha sido migraciones ahora ayer tenemos la posibilidad de un ministerio de economía entero queremos ver esos correos electrónicos yo esa base a veces me interesa tengo que decirlo lo digo a nivel histórico lo digo en serio una gran crítica que me genera la era digital siempre es pensar que las cartas ya no habrá historia de cartas como se hace historiografía del siglo XIX o del siglo XX los MELIS después desaparecen pero ante esta situación que se vuelve dramática por estas latitudes algo que nos parecía súper interesante también es conocer las autoridades regionales de los países de la región y que se puedan reunir porque tal vez algo que detectamos cuando salimos a hacer cierta investigación es ¿dónde se reúnen las autoridades regionales? ¿dónde sucede eso? y un diagnóstico o una hipótesis que teníamos es quizás en la misma línea de lo que relataba de la realidad paraguaya de esto de robustecer en un camino e ir haciendo una realidad es que hay muchas mesas de trabajo en materia de seguridad de los países de la región narcotráfico terrorismo delito organizado trata de blancas entonces ¿cómo es que no hay desde la política pública una búsqueda de regionalizar los esfuerzos estatales de forma coordinada sobre esto? y nos parecía que era un déficit importante a dar una pelea de un primer encuentro por lo menos para que sea un hecho para empezar la discusión entonces para cerrar yo les quería agradecer pero sobre todo escuchar su opinión sobre qué les pareció el encuentro de este pequeño primer esfuerzo por intercambiar experiencias si es un lugar de aprovechamiento si esto vale la pena porque seguiremos poniéndole esfuerzo desde las organizaciones de hecho ya lo veo ahí a Gaspar que estaba como lo vamos a hacer nada le doy la palabra a Daniel si te parece como una reflexión sobre qué ha sido este encuentro bueno en cualquier o sea en todos casos la conversa regional es relevante existe el espacio lo que ha hecho yo siempre valoro la misión que ha llevado a cabo la OEA en los últimos 15 años en la generación de capacidades para el desarrollo de políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad de hecho si uno mira los índices del informe del Oxford Internet Institute sobre niveles de madurez en ciberseguridad los países que mejor han avanzado en varias de las dimensiones son los países que tienen una planificación y esa planificación es parte del diálogo político por lo tanto tener espacios como este ocupar de manera más intensidad a alguno de los otros espacios permite ir construyendo ese diagnóstico común una de las conclusiones a las que llegábamos a la conversación de ayer o por lo menos como yo lo veo es que ciber es política ciberseguridad es una dimensión tremendamente importante en nuestra sociedad y no está pensada y una de las cosas que nosotros estamos instalando como gobierno en Chile es que no buscamos defender computadores defendamos proteger personas queremos proteger a nuestra sociedad queremos proteger el ejercicio de derechos porque ya las computadoras son un medio por lo tanto hay que entender esa dimensión construir los consensos políticos abrir el diálogo social y en ese sentido instancias como esta son tremendamente útiles el intercambio de experiencias nosotros también tenemos un muro de la fama pero ha sido complejo porque nuestra ley de delito informático sanciona el mero acceso indebido que una institución pública tenga un muro de la fama donde valore el esfuerzo de divulgación responsable de vulneraciones de seguridad pero al mismo tiempo la ley dice que el mero acceso no autorizado es delito yo le decía a las autoridades anteriores como en estricto rigor usted después de publicarlo en el muro de la fama debiera notificar al ministerio público cumpliendo su deber funcionario de denunciar la comisión de delitos ya no tiene sentido político una pregunta Daniel ustedes Chile ha suscrito también el convenio Budapest nosotros suscribimos Budapest pero a diferencia de lo que se suele comentar en la región Budapest no te obliga a tener medidas inclusivas Budapest no te obliga a sancionar penalmente todo tipo de acceso no autorizado Budapest tiene márgenes interpretativos y lo que se establece son bases mínimas comunes por ejemplo respecto a acceso no autorizado Budapest es mucho más amplio que la mayoría de las legislaciones de implementación nosotros nosotros en el proyecto de ley chileno que lo impulsó el gobierno del presidente Piñera logramos como sociedad civil incorporar una norma que eximía de responsabilidad penal a los investigadores de ciberseguridad que notificaran el incidente oportunamente que se registrar y se un procedimiento administrativo y lo logramos hasta la última semana el gobierno se unió con un acuerdo político de sacar la ley porque querían sacarla y esa norma quedó fuera y quedamos peor de lo que está uno de los desafíos que tenemos hoy día en el proyecto de ley marcas civil y seguridad es que vamos a incorporar un mecanismo en la ley de notificación responsable de vulnerabilidades asociados a una exención de responsabilidad penal respecto a delito de acceso no autorizado y ahí va mezclando instrumentos el técnico de promover la notificación responsable de vulnerabilidades pero también la garantía legal de que esa notificación no le va a generar un costo procesal o incluso penal a una persona que es un costo altísimo no tiene sentido pero volviendo a la pregunta original si espacios como estos permiten no solo intercambio de experiencias sino que empezar a hacer esa construcción de un lenguaje común yo creo firmemente que en la medida que ciberseguridad se transforme en un asunto de preocupación de todos y todas y todes tenemos más posibilidad de que sea un espacio de conquista real en la protección de los derechos de las personas muchas gracias Daniel de hecho vos decías masa crítica me quedé con también masa crítica bueno gracias por invitar a un exfuncionario esperen para empezar este un honor compartir acá con los colegas estamos hay vías de ahí lo dijo el colega de Chile también que a través del CECIRS Américas que es una red de la OEA de los CERTS o CECIRS nacionales operativamente estamos todos conectados aquí los cuatro que estamos presentes y hay intercambios permanentes que es para la gestión de incidentes y después hay foros como hay grupos en Mercosur que también tenemos experiencias y demás pero pocas veces nos topamos las autoridades así en una mesa a charlar y discutir estos temas yo comparto la mirada por eso decía que la cuestión terminológica la ciberseguridad es un concepto amplio la ciberseguridad tiene que mirar a las personas una cosa la seguridad informática es un área de la informática que se aboca a la protección de la tecnología y los datos y la información que almacenan que la protección de datos es una parte también si se quiere de la seguridad informática y eso es técnico y otra cosa es mirar los derechos y las libertades de las personas y ahí también entra los ciberdelitos lo que no implica que una agencia nacional de ciberseguridad tenga que investigar ciberdelitos no estoy diciendo eso pero digo sobre todo si es un organismo gubernamental mirar los derechos y las libertades de las personas con política de seguro informática pero cosa que va a ser más allá hoy la mayoría de las fraudes de estafa se van campañas de phishing una campaña de phishing es un cuento de un tío que es un término que se llama en Argentina y eso no tiene ninguna solución técnica digamos cuanto mucho mejorar los entornos digitales de las empresas por el servicio de internet o las naciones de acreditación de identidad de los bancos y hay un tema que aquí me gustaría decirlo pero brevemente que es el tema de una cosa los SART gestionan incidentes de seguro informático un incidente puede o no ser un delito puede o no ser un ciberataque un incidente voy a ser muy burdo con el ejemplo vas caminando se desenchufa el servidor se apagó no hay ningún ataque ahí no hay ningún delito una negligencia pero dejó de funcionar el servidor el delito puede constituir un incidente o no phishing tampoco incidente no altera el funcionamiento de la tecnología de un dispositivo y los SART lo que tienen que son se crean el primero se creó en el año 88 en Estados Unidos con una lógica muy para las organizaciones y la lógica empresarial hay que decir esto porque hay que tener equipo de respuesta en emergencias informáticas pero hay una cuestión de confidencialidad que si uno siendo un organismo público va y denuncia judicialmente por eso digo los SART miran la cuestión técnica no ven si hay delito o no pero también está la cuestión y hay una contradicción si está dentro de un organismo público tiene el deber de denunciar cuando se percibe o es víctima de un delito ahí está la contradicción uno hace la denuncia judicial por un incidente que llegó al SART no te reportan nunca más un incidente este es el problema porque rompiste la red de confianza y pasa con el reporte de vulnerabilidades quien me va a reportar una vulnerabilidad si va a tener miedo que después yo lo denuncie judicialmente entonces hay un tema para discutir y debatir ahí y bueno celebro otra vez muchas gracias por la invitación y el debate que se dio con los colegas muchas gracias a vos tal cual y voy a incluso ahondar más lo que es un CECIRT se basa en redes de confianza y confianza entre las personas la confianza no existe entre leyes reglamentos y sistemas es entre personas entonces en la medida que haya esa confianza por eso también un poco la importancia de realmente que estén creadas las organizaciones que haya cambios por supuesto va a haber hoy por hoy me toca estar hace mucho tiempo pero mañana puedo no estar pero que haya una confianza tanto en las personas que están como en general en la cultura organizativa o sea creo que como funcionarios también nos toca eso probablemente es uno de los mayores logros que podemos dejar más allá de nuestros informes mensuales o anuales dejar en Instagram una cultura diferente en los lugares que nos toca pasar por lo menos desde nuestra posición es también algo que tratamos de transmitir a todas las nuevas personas que se van incorporando y bueno justamente ayer lo comentábamos con un colega nos ha tocado y eso que Paraguay nuevamente casos de filtraciones de funcionarios que hacen malas cosas lo tenemos todos los días pero en nuestra área en todos estos tiempos y sin que haya un marco legal que hubiera permitido perseguir a un funcionario para hacerlo nunca ha habido un problema de mala actuación de alguno de los analistas que hablen y eso que trabajamos incluso con personas jóvenes a veces que es imprudente quiere mostrar lo que vio quiere mostrar lo que me contaron y yo sé pero desde el día uno se transmite la importancia de no hacer ese tipo de cosas y bueno ha funcionado entonces bueno nuevamente recargo la confianza es muy 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 importante y también por ende es la confianza que también nos ganamos desde la ciudadanía los gremios nuestros pares que obviamente nos van a ver de otra manera muy diferente también con la fiscalía nosotros particularmente y eso que como en todo país también tenemos cuestiones partidarias tenemos entre partidos también obviamente hay riñas internas de hecho con la fiscalía con el ejecutivo en teoría está enemistado pero por cuestiones políticas en la prensa uno lo va a ver como enemigos pero con los fiscales especializados de delitos informáticos tenemos una muy buena relación gracias a esa confianza profesional construida pero más allá de confianza personal porque no no es una cuestión de amistad sino de una confianza profesional entonces creo que eso también es súper súper importante y estos espacios de generar también confianza entre padres de la región también está buenísimo y aparte creo que la experiencia paraguaya nos da coraje a todos porque me gusta que fueron armando en el camino y se fueron nutriendo y vamos 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 me parece espectacular me parece realmente increíble la experiencia paraguaya me lo recontra llevo muchas gracias en serio las experiencias por ejemplo que se puede rescatar de Chile aquí mismo de Paraguay de ustedes mismos por ejemplo la interacción que tienen o esa discusión que se traslada a la sociedad o la importancia que le están dando desde la sociedad que tal vez allá en Bolivia hay no es que no hay pero no tienen esta fuerza tal vez de decir digamos de hacerse escuchar de decir de plantear estas necesidades que se tienen desde la sociedad civil y obviamente plantean retos retos a nivel regional y retos a nivel país sobre todo porque Bolivia a diferencia de Chile o otros países todavía falta bastante en el tema regulatorio en el marco normativo el tema de ciberdelitos tal vez el muro de la fama funciona porque no hay una ley de ciberdelitos delitos informáticos luego el tema de la protección de datos personales una estrategia nacional de ciberseguridad o sea nos posiciona de decir donde estamos y a donde tenemos que avanzar porque nuestros padres igual están avanzando y el trabajo conjunto es importante el intercambio de experiencias para poder avanzar y posicionarse porque tener una región digamos sólida sería ideal que todos tengamos las mismas capacidades en temas tecnológicos en temas de recursos o sea tener una sincronía buena pero hay disparidades que hay que ir trabajando a nivel país y sobre todo a nivel regional y encuentros como este son muy útiles porque no solamente es a nivel gobierno sino que participa también la sociedad a través de las organizaciones eso puedo rescatar bueno yo creo que ya afuera están pidiendo el salón no vea pero antes de pasar a alguien que conozco de la facultad los salones seguimos en la materia procesal pero bueno yo quiero agradecer también a toda la gente que ha concurrido acá la verdad es que desde ayer venimos charlando de esto y nada no quiero caer en el mismo comentario siempre pero muchas veces cuando nos juntamos con gente del sector IT abogados que trabajan en esto y representantes del sector público siempre hay como una cosa de seguimos lo seguimos intentando seguimos dando márgenes de discusión lugares espacios pero hay como una cosa medio de lamento que se genera de hecho ayer en la mesa de trabajo se abría en líneas y era como todo todo llevaba a sin salida y era un poco reconducir pero entonces en ese marco agradecer a toda la gente que ha venido la verdad porque queremos visibilizar un problema que vemos que es grave vemos que la situación no para de empeorar no es que está mal porque una cosa es que una situación esté mal y otra cosa es que una situación no pare de empeorar por lo menos digo la situación argentina que ayer hablamos de un cromanión informático y decimos che esto no para de darnos situaciones de alerta y el hecho que haya gente que está acá presente desde la mañana para escuchar un debate sobre esto un día como hoy un viernes nada, darle muchas gracias porque es como que nos da a nosotros más ganas de seguir intentándolo muchas gracias aplausos 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 ¿Qué es la privacidad? De esta clase en toda Latinoamérica. Hay una nueva forma de robar datos en Whatsapp. Indicó que la información filtrada incluye el nombre, dirección, documento de identidad. Una alerta roja con los códigos digitales. Secuestradores, delincuentes. Despertar sentimientos en las víctimas y aprovecharse de esto. Me importa mucho la seguridad de mi familia y quiero que estén bien. Y creo que eso siempre se relaciona con temas de seguridad física y nadie se da cuenta de todo lo que conlleva que a vos te roben datos y puedan suplantar tu identidad, sacar créditos a tu nombre, estafarte. Los datos personales es información que se asocia a una persona, que identifica a una persona. Puede ser el número de documento, puede ser la dirección de su casa, puede ser su huella digital, puede ser la información que tiene, por ejemplo, una agencia tributaria o puede ser la historia médica. Son dos datos que permiten identificarnos y que el Estado usa para brindarnos servicios. ¿Dónde lo aloja el Estado? El Estado puede alojar esto tanto en equipos físicos, servidores que están ubicados en Argentina, o inclusive muchas veces usa servicios de nube, que en realidad son muchos servidores conectados entre sí, la mayoría de las veces en jurisdicciones fuera de nuestro país. A veces resulta frustrante ver que hay filtraciones en organismos estatales, para nada menores, la policía, la dirección de migraciones, el registro nacional de las personas. Aparece otro usuario vendiendo los datos de 45.380.000 personas. Del registro nacional de las personas están los datos de todos nosotros. El Senado mismo, y vemos que esto sale en los diarios durante un día, dos días, y después nada pasa. Es que muchas de las empresas y autoridades públicas no cumplen ni los más mínimos estándares en materia de seguridad informática. Entonces diría que en ese sentido tenemos que desarrollar la seguridad informática como un derecho que tenemos que exigir para toda persona que tenga bajo su cuidado una base de datos, que nos cuide también aquel que nos pide el dato. Y la protección de datos personales es una parte esencial en el ejercicio del derecho a la privacidad, a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Si reportás una vulnerabilidad informática, te convertís en sospechoso de un delito. Al que denuncia le va mal. En 2015 descubrí vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico. ¿Qué hiciste vos? Y lo primero que hice fue avisar a la empresa. Yo tenía un colega que conocía de una comunidad de software y le dije, mirá, el sistema tiene este problema, fijate que además te están hackeando, te están filtrando toda esta información en internet, por ahí no te diste cuenta. Y me dijeron, bueno, uh, gracias, podemos organizar una sala de un día de estos. ¿Se equivocó Joaquín en decirlo? ¿Pasaba algo si no decía nada? Y la verdad es que haberlo denunciado o reportado a la empresa significó que la propia empresa pueda corregir esos problemas de seguridad y cambiar los servidores. O sea, cambiar todas las claves, todas las contraseñas, todo, porque iba a ser un desastre. ¿Qué encontraron en la pericia? Escuelas duplicadas, mesas cambiadas, centros de votación que no existían, votantes que no existían. Si tenés un error o tu sistema es inseguro y alguien sabe eso, ¿vos querés que te informen? Pero sí, por supuesto. De hecho, nosotros, a las personas que hacen eso, que nos avisan de un error, los recompensamos. Tenemos un programa de recompensa para quien descubre vulnerabilidades en nuestros sistemas. A diferencia por ahí del Estado, que le decís, che, tenés esto mal y te mandan cana o te mandan a perseguir. No, en la industria se premia a esas personas, claro. ¿Y qué pensás del caso de Joaquín Sorianello? Uf, me parece que fue un desastre como se manejó todo. Una injusticia tremenda. Es una persona que le tenían que hacer un monumento. Una persona que defendió los intereses de la población entera. La política no es solo sepamos qué hacer, sino tiene que haber consecuencias por no proteger los datos de los ciudadanos. Para el Estado tiene que haber consecuencias, porque los ciudadanos, en última instancia, estamos obligados a cumplimentar lo que nos ordenan. Si alguien tiene nuestros datos, somos vulnerables. A medida que compartimos más datos, usamos más aplicaciones y nuestra vida se vuelve más digital, no podemos seguir persiguiendo a las personas que denuncian cuáles son los problemas que tienen los sistemas que usamos. Básicamente, no podemos seguir persiguiendo hackers, que son quienes, en última instancia, pueden garantizar que lo que usamos sea seguro. Desde la sociedad civil venimos hace muchos años demandando políticas rigurosas de protección de la información en poder del Estado. Lo que ocurrió fue que la Dirección Nacional de Ciberseguridad escuchó esta demanda y convocó tanto a la sociedad civil como a la academia para que les demos el apoyo necesario para enfrentar o por lo menos dar los primeros pasos en una tarea que es muy difícil, muy compleja y de largo plazo. El Protocolo de Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información es un primer documento que establece una serie de pautas básicas que toda la Administración Pública a nivel nacional debe cumplir, que tienen la obligación de nombrar una persona responsable del cumplimiento de estas pautas y que tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para proteger los activos digitales que administran. Y ya fue implementado por lo menos la designación del responsable del protocolo en más del 70% de las oficinas públicas. Cuando se descubren vulnerabilidades en sistemas de información resulta ser que las primeras víctimas del descubrimiento de esas vulnerabilidades terminan siendo quienes las descubren. Desde Fundación Vía Libre, Democracia en Red y Odia estamos trabajando para generar un entorno seguro para el reporte de vulnerabilidades. Cualquier persona puede encontrar y reportar alguna vulnerabilidad o tomar conocimiento sobre una filtración de datos. La plataforma en la que estamos trabajando aspira a hacer una contención legal para que reportar vulnerabilidades no sea un riesgo para las personas que toman la responsabilidad de hacerlo. De esta forma vos estás pasando un mensaje importante para que el Estado argentino haga algo al respecto sin correr riesgos. Y desde las organizaciones vamos a comunicar esta información al Estado para que pueda solucionarlo. Esto nos permitirá a nosotros hacer tanto como informes sobre la situación, notificaciones de forma responsable a las personas que están en poder o en titularidad de los sistemas y sobre todas las cosas generar, esperamos, una relación virtuosa entre una comunidad IT que tiene un gran capital humano y muchas organizaciones o el Estado argentino que no está pudiendo capitalizar ese gran capital humano que tiene Argentina. ¿Crees que si existiera una plataforma que te permitiría reportar de forma segura vulnerabilidades, las cosas cambiarían? Sí, de hecho, primero porque siento un precedente para los investigadores que saben que existe una herramienta y pueden, antes de ponerse a investigar en algo, entender cómo funciona y podemos generar conciencia dentro de las comunidades de si encontrás un problema, el procedimiento correcto y el que te preserva a vos de tener problemas en el futuro es usar esta plataforma. Estamos pensando en una plataforma de reportes anónimos de vulnerabilidades para que vos puedas reportar y no sufrir las consecuencias del proceso. ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque yo creo que uno de los motivos por los cuales el Estado no hace mucho es porque no sabe, no sabe los problemas que tiene, sabe cuando ya explota y tratan de apagarlo porque todo es un escándalo. Ahora, si de forma discreta, anónima, se puede saber esto y queda registro, hay responsabilidad. Cuando, o sea, saber te hace responsable. Si no sabe, puedes decir yo no sabía. Ahora, si alguien lo reportó, si alguien les dijo de forma, que tienen este problema y nadie hizo nada, eso me parece interesantísimo, muy poderoso, porque aparte va a haber números, va a haber cantidades, va a haber, che, tardaron seis meses en responderme a esto que aparte es una vulnerabilidad que existe hace dos años.